Juan se deja llevar por sus sentimientos. ¿Ya descubrí la verdad? ¿Cuál verdad? Usted está tratando de alejarme, nomás diciendo que está casada. Y yo he respetado esa decisión. Pero usted no está enamorada de su marido. Es momento de marcar los límites. Si nos vamos a meter al juego con estas muchachas, hay que tener mucho cuidado porque nos podemos quemar. Juego en la sangre, lunes a viernes, 12.20 del día y 9.20 de la noche. Solo por telenovelas. ¡Gracias!